Llevo un mes para crear este vídeo, sinceramente, pégale un buen like si te gusta y por supuesto, suscríbete a mi segundo canal que estoy subiendo vídeos de Clash of Clans día tras día Os espero por allí y a disfrutar Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash of Clans, vamos a desbloquear la skin pirata de El Pase Es el último día, fijaros los puntos que acabo de conseguir Me quedan unos cuantos más, los voy a hacer en este vídeo Voy a pedir, por favor, que pidan tropas Pedir tropas, porfa Y voy a pedir yo también tropas, ¿vale? Quiero donar, quiero hacer varias cositas y quiero ver cuáles... ¡Oh! 5, solamente 5 y lo conseguimos chicos Venga, voy a reventar un par de torres Vale, vale, por ejemplo, podemos soltar aquí esto Reventamos la torre y nos vamos Así poco a poco vamos bajando copas Que es lo que quiero para el gran reto Y vamos tumbando torres, ¿vale? Que es bastante importante tumbar torres, chicos ¿Por qué? Porque tengo una misión y son 200 puntos Vale, nos quedan solamente 3 torres Podríamos hacer el de los montapuercos Que son 4 Algo más rápido Nos queda, por ejemplo, soltar las tropas Esto de la aldea nocturna No sé cuál me queda Vamos a hacer el de las torres, ¿vale? Que es bastante fácil Mira, esto no me importa Así que voy a perder Tengo un montón de ganas de esa skin Y por cierto, mañana se viene un nuevo pase de batalla En Clash of Clans, chicos Nuevo pase de batalla en Clash of Clans Yo ya he puesto mi código, ¿vale? Mirad, mirad Os lo voy a enseñar cómo se hace Colocar el código es súper importante Le dais ajustes Más ajustes Y abajo del todo ponéis aquí Aniquilo ¿Vale, chicos? Y ya seguid jugando Compráis vuestro pase de batalla Lo que más os guste, ¿vale? Le voy a lanzar esto aquí Que quiero hacerme con el ayuntamiento ¿Vale, chicos? Que también me dan alguna que otra misióncilla Y perfecto ¡Vamos! A ver, ¿dónde están las torres? Mira, aquí están las torres Pa, 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 pa Pa, 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 pa Ahí estamos Venga, venga, venga Torres, torres Sin parar Mira, mira, mira Esa es la skin que vamos a conseguir en el día de hoy, chicos La pirata Bien, yo creo que ya hemos hecho todas las torres 3, 2, 1 ¡Ey! ¡Una torre solo! ¡A por ella! Vale Luchadora real La lanzo rápidamente Tumbo la torre Y ya estaría 3, 2, 1 Todos los puntos Vale, tengo 1580 Solamente me faltan 20 ¡Ey! ¡Juanelo! Muchas gracias, bro Gracias, bro Vale Ocurre una cosa que me estoy dando cuenta Y es que ¡Wow! ¡Black Hyde! Todo el mundo a descargarse de Black Hyde Un auténtico juego brutal Estoy jugando con Wizzac Con Pecero Con Papito Yo estoy jugando a muerte Todo el mundo a descargarse Black Hyde Junto En Google Play O en iOS ¿Vale? ¿Ha pedido tropas? ¡Vamos! ¡Ahí estamos! Vale, chicos Tengo que comunicar una cosa Creo que me quedan 5 puntos 5 auténticos puntos Para llegar A ese momento Que todos estamos esperando Que es La... ¡Mira, mira, mira! ¡Que sube! ¡2.600! ¡Vamos! ¡3! Esto no lo habéis visto en vuestra vida, chicos 3, 2, 1 Absolutamente Desde el cero Hasta el máximo Va a subir La línea Vamos a recoger Un montón de recompensas En el día de hoy ¡3, 2, 1! ¡Ya! ¡Mira, mira! ¡Pum! 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 ¡Increíble! 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 ¿Habéis visto esto alguna vez? ¡Pégale un buen like! ¡Pégale un buen like al vídeo! ¡Todas las recompensas Desbloqueadas En un solo vídeo Absolutamente Todas Y aquí tenemos ¡El rey pirata Desbloqueado! ¡Claro que sí! ¿Dónde está mi rey? A ver El rey bárbaro El rey gladiador Está guapísimo Pero por supuesto El rey pirata Es el nuevo Ojalá tuviera Una pistola Que diera Con el Con el culo ¿Vale? Ahí ¡Pah! ¡Pah! Como esta ¿Sabéis? Que diera con la culeta Con la ¡Uy! Que la rompo Con la culeta No se llama No ¿Cómo se llama esto de la Con el ¿Cómo? No me acuerdo ahora Pero bueno Con la culata Con la culata Se llama Con la culata Vale chicos El rey 3 2 1 Ahí está El rey pirata Aquí Guapísimo La pena Que no salen los bárbaros Igual que el rey ¿Vale? En el rey gladiador En el rey imperial ese Los bárbaros son una locura Mira Saluda a la afición El rey ¡Yé! Tiene además aquí Un Un aspecto Bastante chulo Que la verdad es que me mola Me mola Tiene la pata de palo Y nada mal Nada nada mal Bien chicos Una vez que hemos llegado A completar el pase Voy a empezar A recoger Todo el objeto En gemas Tengo 3.914 gemas Lo voy a convertir Todo en gemas Atentos 3.914 No hay que subir Nada en mi aldea ¿Vale? Así que viene ¡Pah! 100 gemas Depósito más grande No sirve para nada Eh... Espera Esto tampoco El elixir me lo llevo Runa del elixir Espérate a ver si puedo poner algo a mejorar No pudo poner nada con el elixir En serio Y en el laboratorio Los... Le voy a meter una runa ¿Eh? Ya ves que si le meto una runa Ahí estamos Runa Y... Pongo los gigantes Pero quiero grabar otro vídeo Voy a grabar otro vídeo ¿Vale? La runa simplemente la he utilizado ¿Vale? Eh... La recojo Runa de oro Eh... Pues me la llevo también Runa del elixir del constructor No sirve para nada Me llevo el oro Me llevo el potenciador Perfecto Me llevo esto Me llevo también esto Esto por encima del constructor Eh... Pues la verdad es que no la... No la voy a utilizar Así que me la das en gemas Que me mola Me la das en gemas Los anillos de muros Sí que los voy a utilizar Eh... A ver un muro así Tocho Este mismo Mejorándolo con los anillos de muros ¡Guapísimo! Vale, 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 vale Todas las recompensas recogidas En el último día Potenciador, vale El de investigación Me lo llevo Este lo vendo Dos pócimas de investigación Mmm... Las voy a vender también Pócima heroica la vendo Pócima de fuerza la vendo Pócima de recursos Pócima de recursos Eh... 20 gemas Son 20 gemas, eh Eh... No puedo... No, anda, anda Que no puedo gastar elixir oscuro Mira, mira que rápido gasto elixir oscuro Ahora No vamos a desperdiciar Ya por lo menos Tengo para recoger elixir oscuro Ahí lo tenemos Perfecto Eh... Bueno, esos eran recursos De la aldea nocturna Que no merece A ver, no puedo utilizar nada más 6 anillos de muros de nuevo Se merece otro trozo de muro Ahí al máximo Ahí lo tenemos Perfectísimo Vale Eh... Ahí tenemos los recursos Tenemos anillos de muros para mí El de lucha Lo voy a vender Pócima del tiempo La recojo Las dos pócimas de recursos Las voy a vender Es que tampoco me hacen falta Pócima heroica La vendo Pócima de fuerza La vendo Y todo esto lo vendo Porque lo tengo absolutamente Todo al máximo Chicos Y he pillado unas 300 gemas aproximadamente Que nada mal 300 gemitas Y hemos puesto 18 millones En el elixir Bien No me quiero ir sin atacar Y quiero verificar Que Eh... Y ahora sí que tengo elixir Puedo mejorar cualquier cosa Con el elixir Pero es que ya lo tengo Tengo los 300 espacios Los campamentos Tengo muchísimas cosas chulas Lo que me queda sería mejorar Alguna que otra torre Pero... Igualmente Tengo muchas torres Bien puestas Tengo tres recompensas todavía Vale Que no se puede No se pueden recoger Ah... Que penita No puedo recoger Esa recompensa Lo que sí vamos a hacer En este vídeo chicos Es recoger Lo que tengo aquí Y voy a poner una torre de... Sí Tenía muchas ganas De poner una torre Por ahí la tenemos Perfecto Voy a donar de nuevo ¿Vale? Ahí hemos donado Genial Voy a poner por aquí Lo que necesitamos Guay 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 Ya estamos mamadísimos Claro que sí Vale Pues voy a atacar Tenía muchas ganas De atacar Con todo Absolutamente Todas las tropas Mira mira esto Que divertido Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Por la aldea y divertirnos Esa aldea por supuesto no la iba a atacarle con toda la potencia de ataque que tengo yo en mis ejércitos ¿Vale? Pero algo que tiene 900.000 de oro sí que la ataco con toda mi potencia de ataque ¿Vale? 3, 2, 1 Empezamos el ataque P.E.K.K.A. P.E.K.A. Y esperamos para lanzar otros 2 P.E.K.K.A. aquí juntos ¿Por qué juntos? Porque los otros P.E.K.K.A. están limpiando exteriores ¿Vale? Y ahora centramos el ataque Fijaros como ya los P.E.K.K.A. vienen de limpiar Y ahora puedo centrar el ejército literalmente por aquí De hecho si os ponéis Tikimikis Creo que hago este 100% Solo con P.E.K.K.A. ¿Dónde van los héroes? Me cago en la leche con lo bien que hemos limpiado para que entrara todo al centro Vale, está claro que ahora hay que utilizar el auténtico ataque combinado Voy a lanzar esto con esto Espérate que creo que puedo tener un paquete en la puerta El número que me acaba de llamar Voy a ver la ventana Porque no sé si tengo ahí un paquetillo en la puerta Un momentillo, bro Un momentillo que puede que sea que tenga un paquete en la puerta Y lo acaba de colocar el chaval Efectivamente Salgo ahora mismo, un momento Vale, pues ya está A ti Vale, chicos Tenía un paquetillo en la puerta Está solucionado Me ha dicho que me lo deja ahí Ahora irá por él Madre mía Lo que pasa en mis vídeos No me lo creo, eh, bro Lo que pasa en mis vídeos No me lo creo Aquí, ahí, para todos La luchadora real está ahí sola Voy a meter aquí una curación para ese P.E.K.K.A. Le doy a la luchadora Le doy absolutamente a todos Pues al final un 100% He tenido que abrir la ventana para ver quién me estaba tocando el timbre Un montón de cosas han sucedido Hemos completado el pase de oro entero Y la verdad es que me he divertido muchísimo Gracias a todos por ver este vídeo Vamos a seguir creando contenido de calidad Por supuesto de Clash of Clans Ya sea en este canal o en el principal Y por supuesto seguimos a por todas Esto ha sido Clash of Clans con Aniquilo Y mañana el nuevo pase de batalla ¡Woohoo! Aquí termina este vídeo Gracias a todos por verlo Os veo en el siguiente vídeo Imposible perderlo El mejor contenido Sobre Clash of Clans También los mejores vídeos Sobre Clash Royale Vídeos a diario Para vuestra diversión Hoy ha estado bien Mañana más y mejor Pasa tiempo asegurado Con Aniquilo en Youtube ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club ¡Gracias por verlo!